Y nos quedamos en la localidad de Ibarlocea porque te vamos a estar compartiendo el taller de arte para chicos que se está visitando con dos grupos según las edades. Y estuvimos dialogando con Fabiana Bravo, quien es la profesora. Nos comenta sobre todas las actividades que vienen realizando. El taller comunal funciona los días martes y los días viernes de... los días martes de 14 a 17 horas. Y los días viernes de 15 a 19 horas. Tenemos un grupo de 20 chicos aproximadamente que están divididos en dos grupos por edades. Y bueno, trabajamos todo lo que son las artes plásticas, técnicas de dibujo, pintura, modelados. Así que dos días divididos teniendo en cuenta las edades para que sepan todo aquello que se quiera sumar. Sí, sí, sí. Los días martes estamos de chicos de 3 años a 7. Y los días viernes de 7 años a 11 años. Están divididos por edades. Bien, y me comentabas un poco que tratan de abarcar todo, digamos, arte, plástica, dibujo también. Sí, dibujo, pintura, modelado, papel mallé, técnicas variadas. Trabajamos con temática de pintores argentinos, abarcamos todas las disciplinas del arte plástico. ¿Cómo lo estás viendo a los chicos, Fabiana, en cada clase? Bueno, a ellos les gusta mucho trabajar en todo lo que es usar los distintos materiales que encuentran. Los materiales están acá en el taller. Ellos no tienen que traer nada. Ah, importante. Sí, sí. Entonces, ellos acá encuentran todo, pinceles, pinturas, todos los materiales con los que trabajan están acá en el taller. Inclusive reciclamos, trabajamos con materiales reciclados, así que es variadito toda la temática que utilizamos. Y con respecto al tema de las inscripciones, sigue abierto, digamos, aquellos que se quieran sumar lo pueden hacer. Sí, sí, la inscripción sigue abierta, se inscribe durante la mañana en el área de educación y después, bueno, ahí le pasan toda la data y la info para poder venir al taller. Esto es aprender, digamos, básicamente, como todo taller, no hace falta tener algo de conocimiento, siempre está ese, digamos, el miedo de algún chico que hay, pero no sé. No, esto es para venir a aprender. Acá se viene de cero, por eso te digo, hay edades de tres años que arrancan de cero y la impronta después, bueno. En el grupo de los tres años también usamos mucho todo lo lúdico, el juego, traigo diversas temáticas para que los chicos interactúen en la clase. Entonces, es muy diverso, según las edades, todo lo que hacemos en el taller. En lo personal, como profesora, ¿qué te está pareciendo este 2022 ahora de volver a reencontrarse? Después lo que fue el aislamiento, me parece, bueno, la alegría, ¿no? De poder volver a tener ese contacto más que nada con los chicos, en este caso, que es tu labor. Sí, sí, bueno, nosotros durante la pandemia el taller lo hicimos virtual, que no era igual porque acá los chicos trabajan con materiales. Yo les pasaba la actividad y ellos la hacían desde la casa. Sí, totalmente diferente. Pero bueno, ahora volver a encontrarnos era como retomar todo de vuelta, las inscripciones, chicos nuevos, materiales nuevos. Yo pude armarme de distintas técnicas como para traer novedad, así que está hermoso el taller ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!